Bienvenidos al noticiero que te cuenta como la idiotez siempre busca las maneras para mostrarse, para lucirse, para con orgullo gritarle al mundo ¡Ey! ¡Mírenme! ¿Acaso puedo ser más idiota? El escándalo bautizado en redes sociales como Lady Veredas explotó la indignación de muchos usuarios que no podían entender la falta de empatía de este joven con personas que estaban recibiendo ayuda humanitaria. Pero ñayo, ¿qué mismo pasó? A ver, ¿cuál es el problema? ¡Desmenúzalo, compadre! ¡Hace como tú sabes hacer! ¡Despasito! Sencillo. En el sector de Tumbaco, en la capital, llegaron miembros de la asociación Madre Sabia con la intención de entregar kits de alimentos a personas más necesitadas. Vea eso, bonito gesto, varón. Obvio, pero al señorito en cuestión no le pareció así. Según él, eso era un foco de infección. Agarró a su perro y a su hermano y salieron a increparlos y echarlos de su vereda. Porque, sí, la vereda es de él, no es pública. No, por alguna extraña razón en el universo la vereda le pertenece. Buenos días, nos encontramos transmitiendo en vivo un problema que tenemos aquí en Tumbaco con la gente que no coordina, que no quiere colaborar con las demás personas. La presencia aquí de un joven que no le gusta, que estemos aquí repartiendo la ayuda solidaria. Esto está grabado estatalmente, no como ustedes hacen las entregas. Grabado estatalmente, no como ustedes hacen las entregas. Porque a ella les estorba. Una denuncia en la fiscalía es más potente que eso. Y eso es público. ¿De qué nos van a denunciar? De salir a echarles de nuestra casa como apacadas, como delincuentes. Cabe constar que no estamos en la casa, nos encontramos en la calle, con ayuda comunitaria. Yo no puedes parquear hasta las 2 de la tarde en mi país, en mi vereda. Yo no puedes parquear hasta las 2 de la tarde en mi país, en mi vereda. A ver señor, por allá, por allá. ¿Qué pasa? Estoy aquí caminando en la vereda. Esta es mi vereda, ¿oyó? Mi vereda. ¿Cómo que suya? ¿Qué le pasa? Tranquilo. Más para allá. No me hagan dejar, señor. No me hagan dejar porque si no, yo lo grabo. Estatalmente. Ya, tranquilo, disculpe ya. Uy, no, el otro, el otro. ¿Y eso? ¿Y esa sirena? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo aquí, señor? Estoy caminando, es la vereda. Pues caminen por otro lado porque esa es mi vereda. Es mi vereda. Váyanse por otro lado. Váyanse por otro lado. Quilo, no se aloques. Qué gente. Y no crea que no sé quién guste porque ya lo grabé. Estatalmente. Que la bendición esté con ustedes, hermanos míos. ¡Ay, no! ¡En mi vereda no! La bendición, la bendición para ustedes. Váyanse de aquí, váyanse de aquí. ¿Qué están haciendo? Bueno, estoy dando la bendición a quienes lo necesitan. Váyanse a bendecir a Buda por otro lado. No, no, hijo. Estás confundido. Yo soy de otra religión. Y si es de otra religión, ¿qué hace usted aquí en mi vereda? Váyanse. Perdóname, porque no sabe lo que hace. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Es un dron. Que no venga a mi vereda, a mi vereda. No, váyanse de aquí, váyanse de aquí. Que ya los tengo yo registrados. Estatalmente. En su defensa, el joven presentó otros videos donde explica su versión y añade que una señora lo agredió. Vean, es comprensible que la pandemia genere miedos en la población. Pero si hay algo peor que eso, es la desidia para nuestros hermanos que hoy necesitan ayuda. Puedes protegerte del virus, pero que eso no dañe tu corazón. Seguimos, amigos, con más información. Atención. El inicio de clases en la Costa y Galápagos se aplazó para el 1 de junio, dejando en claro que será totalmente virtual. Según la ministra de Educación, Monserrat Kramer, no era posible suspender las clases de forma indefinida porque esto causaría una crisis emocional en los estudiantes. Suena raro, pero pasa. Caso 1 Ay, carajo, ¿qué pasó? Pues de madrugada, ¿quién prendió la luz? Dios mío, ¿quién está molestando que no deje de dormir? Ricardito, papito, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando que venga el bus para irme a la escuela. O sea, pero mijito, estoy seguro que ya viene a haber. Las clases se suspendieron. Papito, no me digas eso, papito. Yo necesito ir a la escuela. Ya, papito, ya, mijito. ¿Quién quiere ir a la escuela, papito? ¿Quién quiere? O sea, no sea histérico, papito. Segurito lo sacó de la mamá. Yo no sé. Caso 2. Chutica, tengo que decirle a Ricardito que no va a poder ir a la escuela. Esto va a ser muy duro para él. Espero que lo reciba de la mejor manera. Soy seguro que será fuerte. ¡Ricardito! La ministra de Educación aseguró que el contacto entre maestros y estudiantes será a través de mensajes de texto, teléfono convencional, WhatsApp, radio o televisión. Pero ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el regreso presencial a las aulas no será en corto plazo. Es decir, hay que hacernos de la idea que este año lectivo será a distancia. Chuta, compadre. Clases de secundaria a distancia. ¡Qué vaina! ¿Quién diría cómo en segundos los paradigmas iban a cambiar tan rápido? Esto es una prueba de fuego tanto para estudiantes, profesores y padres de familia. ¡Sí, señor! Muy bien, señores estudiantes. Vamos a empezar la clase virtual. Ok, pónganse en su computadora. ¡Ay, qué bien, qué bien! Me gusta esa actitud. ¡Qué bien, Ricardito! Gracias. Ok, vamos a trabajar. Ricardito. Ya, Ricardito. Está bien. Gracias por tu felicidad. Ok. Ricardito. ¡Ey! ¡Ricardito! ¡Ey! Ya le puso otra vez una foto. ¡Qué desgracias los muchachos son esos de matillados! Son avistadísimos. ¡No se puede! ¡No se puede! Yo dije que no se iba a poder con esto. ¡No se va a poder! ¡Ahí está! Ya le puso una foto. Es una foto esa vaina. Y así es, estudiantes. ¿Cómo se resuelve un problema? Bueno, Liz, si no entiendo un problema. Ok, Ricardito. Mándalo. Mándalo, por favor, para escuchar todos el problema y poder buscar una solución. Ya le mando el archivo. Espíritu rodiendo, Liz. ¡Ahí fue! Ok, vamos a escuchar. ¿Qué es eso? ¡Ricardito! ¿Vas a ver qué? Ahora verás lo que voy a hacer. ¿Pero qué? ¿Qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer? Te voy a mandar a la... No voy a hacer nada porque estoy en la casa. Vete, Ricardito. Levántate que ya tienes que ir a la clase virtual. Vamos a empezar la clase. Vamos a ver. El profesor te está esperando. Muevele. Ya voy, ya voy. Vamos a ver. Pepito. ¡Mueve! ¡Mueve! Rápido, pute y ya. Ahí te quedas. ¿Te da cuenta? No es mi culpa. Así veo. ¡Hey! Quiero decirte que puedes ser parte de mi canal. Vamos, anímate. Apóyame aquí abajo en el botón unirse. Tú decides la manera de hacerlo. Cada contribución es bien recibida. También puedes ser auspiciante de mi canal. Escríbeme al WhatsApp y te digo cómo. Y también ser parte de una lista de difusión para que me ayudes a compartir los videos. Yo te envío los links y los fragmentos. Así que, pilas, envíame la palabra OK al WhatsApp. Sobre los contenidos a estudiar, es decir, las materias o malla curricular, informó la funcionaria. Están en la plataforma habilitada por el Ministerio en Internet. Resumió que todas serán lineamientos diseñados para la emergencia. En sí, el currículum contará y estará centrado en habilidades de la vida cotidiana. Por ejemplo, habrá entrevistas a quienes estén cerca, cálculos de lo que han comprado en la semana y qué tienen en la nevera. Reforzarán hábitos y que habrá fichas curriculares que se publicarán en radio y en espacios de televisión. Uno de los mayores retos que enfrenta este cambio de modelo de estudio es precisamente la brecha generacional con varios maestros, quienes no están adaptados a las nuevas tecnologías. Se pudo conocer que más de 170 mil maestros iniciarán el 1 de junio esta nueva modalidad sin ensayos, y obligados por las circunstancias de una pandemia global. Solo el Ministerio de Educación mencionó que las capacitaciones en aulas virtuales han alcanzado a 146 mil maestros. Del sistema fiscal, en el sector privado, los cursos de actualización están a cargo de cada institución. Otro limitante es el acceso a Internet, que debemos reconocer no es en todo el país, o en cada hogar, como tal vez creemos. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, solo el 44% de personas entre los 45 y 54 años accede a Internet. Y en este ranco de edades está la mayoría de los docentes del sistema público. La plena año, eso va a ser bastante complicado, digo, para cierto profesor, o sea, que tú sabes que a veces... ¿Cómo están mis niños? Bienvenidos a su jornada pedagógica de orientación. Quiero que sepan que este trabajo... Por favor, chicos, hagan silencio, estoy con clases. Ahora mamá trabaja desde la casa. Perdón, disculpen, disculpen, ya, por favor. Bueno, miren, lo más importante en esta situación, que obviamente causa mucho estrés, es mantener la calma. Perdón, un ratito, no se vayan de ahí. Siempre, ya saben, mantener la calma. Espérenme un segundito, ya regreso, ya regreso. Ok, sigamos. Miren, es importante que ustedes tengan una relación con su familia muy buena. Y eso parte de la paciencia. La paciencia a las cosas es sumamente importante. ¡Hijo de...! ¡Carajo, mierda! Te estoy diciendo que te calles. ¿Qué no ves que estoy trabajando aquí con los niños? Estoy dando clases. ¿Qué te pasa, carajo, que no entiendes? Y no entiendes que tu mamá... ¡Estoy trabajando! ¡Estoy trabajando! Espérenme que me desocupe. ¡Ya me desocupe! ¡Ve a lo que te va a pasar! ¡Mejor ábrete y no le digas a tu mamá porque te voy a sacar! Ya saben, siempre amor y respeto. A ver, vamos a ver cómo es que funciona esta tontera. Esta no pasa nada, no hace nada. ¿Qué pasa con esta vaina? ¿Ya sí quieren que uno trabaje? No, mamá, es que tiene que prenderla. Tiene que prenderla. Ay, linda la tontera. Tanta tecnología y no se puede prender solito. Discúlpenme, la falla. Ahí está ya la falla. Mire, ahora lo que tiene que hacer es ubicar la página del ministerio para que usted pueda empezar a trabajar. A ver, miquito, yo le voy a buscar la página. No, 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 mamá. Es una página virtual. O sea que no existe. Mire, ahora con el ratón de la computadora tiene que hacer clic y empezar. Ay, sí que no se va a poder, papi. ¿Y por qué, mamá? ¿Qué pasó? Porque yo le maté al ratón, mira. Estaba hecho el cargoso, pasó por ahí a tan. Y tú sabes que a mí no me gustan estos animalitos. Yo le voy a pedir de favor, mamá, que ponga su empeño, ponga de parte, porque esto es difícil. Yo entiendo su generación. Mira, mijito, la vecina está en la computadora. Mira cómo ha estado ya cambiado de marido. Eh, la bandida es... No, 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 ese es el Facebook, mamá. Cierre, cierre, cierre. No, 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 papito, déjale, déjale. Ahora sí le encontré algo bueno de la computadora. La zapada. ¿Qué más dais? Díjame. Ya la... Fue loco, pero ya en serio. ¿Cómo van a hacer con las personas que no logran tener internet o computadora? Más que todo en la educación fiscal. Bueno, el ministerio analiza otras alternativas como programas de televisión, educativos, también en radio, o entregar libros de trabajo. La cosa, mis panas, es que debemos entender que la pandemia cambió todo. No será posible regresar al sistema presencial, al menos en un buen tiempo. Para quienes tienen a sus hijos en instituciones particulares, se plantea la reducción del 20% de la pensión, pero esto será si la asamblea lo aprueba. Vean, para maestros, padres y estudiantes, esto será un verdadero reto. Y debemos verlo desde ese punto de vista. Tomarlo y con buena actitud salir adelante. Verle los peros a todos no lleva a nada bueno. A ver, señor funcionario, a ver, dígame, explíqueme, explíqueme cómo va a estudiar mi hijo. Ya, señora, tranquila, por favor, ya, ya les voy a explicar, ya. Dígame, porque yo no quiero que mi bebé se quede ignorante, bruto, lerdo, como ese papá que me tocó, este señor baboso, borracho y mierda, imbécil. ¡Mamá, no digas así! Tranquilo, yo en el fondo yo no amo a su papá, tranquilo. A ver, dígame, dígame, señor, explíqueme. Vean, nosotros vamos a empezar clases, pero por internet. ¿Y cómo hacemos los que no tenemos el internet? Dígame, ¿usted va a ir a mi casa a ponerme el Google? ¿Usted le va a poner a mi hijo el Google es ese? ¿Qué tanto el mundo habla? Dígame. A ver, ya, lo entiendo. Aparte de eso, vamos a implementar programas que van a ser vistos por televisión. ¿Y qué hacemos los que no tenemos televisión? ¿Me va a comprar uno? ¿Ah? ¿Me va a comprar? Porque si lo va a comprar, quiero uno grande, que sea grande. Dígame. Si no tenemos televisión, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, ¿será por radio? Por favor, señor, ubíquese. Ya en esta época, nadie escucha la radio. Vea, también intentaremos que vayan a retirar los libros para que puedan trabajar en la casa. Y que me infecten. ¿Eso quieren? ¿Que me muera de una vez para que mi hijo se quede huérfano? Entonces, ¿sabe qué? Nosotros le llevamos el libro. Y ustedes traerán el virus. Quieren matar a toda mi familia. Eso es lo que quieren ustedes. Eso es lo que quiere el gobierno. Ok, está bien, tranquilos. Suspendemos las clases totales. Y dejar que mi hijo sea un ignorante sin estudio y sin educación. Eso quiere. Y yo no voy a pretender que mi hijo sea como el baboso de ese marido borracho que tengo que solamente sale a la borrachera y es un imbécil, pendejo y bruto. ¡Mamá! Tranquilo, mijito. Yo en el fondo lo amo a tu papá. Tranquilo, mijito. Yo jamás me voy a separar de él. ¿Cómo hacemos? Dígame. ¿Cómo hacemos? Lo que hueles, tocas, respiras, pones en la piel, bebes y comes tiene toxinas peligrosas que te mantienen enfermo. Por eso, Young Living ofrece productos básicos, jabón, shampoo, limpiador del piso, pasta de dientes y más que no tienen químicos sintéticos, pero sí poderosas esencias naturales de plantas que reparan tu mente y todo tu cuerpo. Somos Apolo Natural, distribuidora internacional. Escríbenos y gana premios. WhatsApp 001-612-310-8842 y en Facebook como Apolo Natural. Si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos. Dale like, comenta, suscríbete. Eso es importante para seguir creciendo. Recuerda que puedes ayudarnos en los noticieros en vivo, pero solamente de lunes a jueves, utilizando el Super Chat. Aquí abajo, en el botón unirse, también puedes acceder a muchas opciones de contribución. Saludar a mis productores ejecutivos. Gracias por siempre estar presentes conmigo y respaldándome. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Ya! ¡Suscríbete al canal!